El Museo del Café comienza la parte de la pasión de la familia, Polo y la Borda. Cuando ellos fundan una finca en 1850, en el proyecto lo que tratamos es de compartir un poco de la pasión por el café, de mostrarles cómo el fruto es cosechado, procesado y hasta el final el proceso que lo tenemos en una taza. La persona después de haber conocido el museo puede pasar a degustar diferentes bebidas a base de café. No se vayan de Cusco sin visitar el Museo del Café, podemos compartir nuestra pasión desde el cultivo hasta la taza. Gracias por ver el video.